Marisela, contame, entonces me estás contando de dónde nace la idea del hotel. Hace unos años mi papá compra dos casas en la circular primera por la Bolivariana. Laureles. En Laureles, sí, en Laureles. Y dice, esto es para ser un hotel, ¿cierto? Estaba muy claro, lo tenía muy claro. Entonces empezamos así. Lo de la construcción del hotel duró año y tres meses. ¿En la zona no hay mucha hotelería? Por la 70, el Bolivar de la 70 hay muchos hoteles, sí. Digamos que este está un poco retirado a la 70 porque son cuatro cuadras, ¿cierto? Es más hacia la avenida Nutibara, al lado del tiempo de la avenida Nutibara. Hace año y seis meses se empieza a construir el hotel. Desde que se hace la excavación, siempre se lo entregue a Dios. Sí. Siempre le dije, este es tu negocio y yo quiero hacer cosas grandes aquí. Y hacer algo diferente, ¿no? Hacer algo. O sea, no hacer un hotel normal, o sea, un hotel que marque una diferencia. Que marque una diferencia, exacto. Sin excluir a los demás, sino que todos podamos aprender y que repliquemos esto, ¿sí? Nace el concepto de los valores humanos. ¿Por qué? Era un deseo, ese fue un deseo mío del corazón. Yo lo tenía en el fondo de mi alma. Quería hacer algo por la humanidad. Y uno podrá pensar, ¿y cómo voy a enseñar yo valores si los valores se aprenden desde casa? O sea, que la gente viene de otros países, de otras ciudades y entra al hotel y se encuentra con esa columna que está llena de principios y valores. Llena de principios y valores. Además, cuando se sale del baño, también encontramos un listado de valores. Cuando subes del parqueadero al hotel, también hay. Vamos a la parte de arriba del sexto piso, también uno sale del ascensor y también se encuentran valores. En todo lado hay valores, ¿sí? Y es, pero ¿cómo se hace esto? Es enseñarle a las personas cuando llegan un estilo de vida. Hemos vivido experiencias muy bonitas en cuatro meses y hemos vivido cosas maravillosas. Vamos lentos, pero vamos seguros. Pero contame qué dice la gente del concepto nuevo. La gente gusta mucho el concepto. ¿Y qué es? Enseñarle un estilo de vida. Yo llego y salgo del baño y me encuentro con un mensaje. Yo sé que eso se va quedando grabado en la mente de cada persona. Yo voy al gimnasio y allí vamos a encontrar. Eso todavía no está, eso va porque estamos muy nuevos. Pero entonces es la endorfina, la chispa de la felicidad. Haz deporte que eso te hace bien. Entonces van a ir unos mensajes que le van diciendo y enseñándole a la vida, unos tips de vida. Hay un spa, una salita de masajes. Entonces allí va, nos dedicamos a los hijos, nos dedicamos a la familia, nos dedicamos al trabajo. Todo hay que mantenerlo equilibrado. Pero nosotros, ¿por qué no nos consentimos? Un buen masaje, eso es consentirme. Si yo estoy bien, todo a mi alrededor seguramente estará bien. Eso es una ley de vida. Si vamos al restaurante, entonces va a haber un mensaje que dice, aliméntate bien, aliméntate sano, que esto te da longevidad, esto te hace sentir bien. Está el auditorio, entonces en el auditorio es, hay que seguirnos instruyendo, hay que seguirnos capacitando. Porque es que la vida va avanzando, el mundo y el conocimiento avanza. Y hay que evolucionar. Hay que evolucionar, exacto. Entonces que uno se encuentre con esos tips de vida. Y es mantener su vida en un equilibrio. Ese para mí es el éxito. Maricela, ¿el concepto del hotel es un hotel moderno? Es un hotel moderno, sí. El hotel es moderno. La decoración de las habitaciones son plotter, diferentes plotter, y tiene un significado. No es que nunca vas a encontrar una habitación igual en cuanto a su decoración en la pared, porque no es la rutina. Yo puedo hacer el mismo trabajo de manera diferente siempre. Entonces nunca, la idea es que vaya a un huésped y nunca se encuentre con lo mismo. Que yo dije, yo quiero ir a la habitación de asientos cuatro. Sí, va a ir a la habitación de asientos cuatro. Pero un día se encontró esa habitación con ese plotter de corte, pero otro día la va a ver diferente. Y es nueva la rutina. Wow. Y me imagino que toda la gente, lo que me decías al principio, que toda la gente del hotel vive esos principios, esos horores, ¿no? Claro, es que todo tiene que empezar por casa. Por casa. Yo no puedo decir, sí, vamos a hacerle y enseñarle esto a la gente. Cuando yo no estoy dando ejemplo. Así es. Cuando yo trato mal a la gente, no. Eso sería incoherente. Uno tiene que ser congruente con lo que dice y con lo que hace. Entonces, hacemos un proyecto de vida. Todos los empleados. Tenemos un programa donde hacemos proyecto de vida. A veces no sabemos ni para dónde vamos. Así es. Es muy difícil. Entonces, con ellos se hace un proyecto de vida que lo... ¿Los capacitas? Los capacito, claro. ¿Tú o llevas gente, capacitadores? Otra gente, pero también yo. Lo de proyecto de vida lo quise hacer porque para mí fue un éxito haber hecho mi proyecto de vida. Y quiero que lo que para mí ha sido tan exitoso... ¿Le funciona a vos? ¿Le funciona a los demás? A los demás. Entonces, todos los empleados nos sentamos todos los miércoles una hora y media. ¿Cuántos empleados tienes? En este momento tenemos 12 empleados. ¿12? Aspirando a que sean muchos más. Sí. Sí. Pero en los otros hoteles hay más. En el Bolivariana Plaza son 13. ¿Cuántas habitaciones? 32 habitaciones. Ok. Es un hotel pequeño. Es un hotel pequeño, pero es muy acogedor. La idea es que la gente no se pierda. Que la gente se sienta como en casa. Que haya esa calidad de... esa calidez de hogar. ¿Y en el restaurante, por ejemplo, comida internacional o comida típica? Hay comida internacional y comida típica. Ok. Es un restaurante sencillo, pero es muy agradable. Muy agradable. Sí, sí, sí. ¿Y tienen gente, está viendo gente, mucha gente internacional está viniendo? Sí, mucha gente. De hecho, es un booking muy chévere y nos llena de gran satisfacción porque justo ahora tengo una cita porque nos quieren poner como hotel preferente de a medida de los comentarios que han habido. Sí. Voy a decir modesta, pero... No, pero está bien. Pero sí, nos llena de mucha satisfacción, de verdad que sí. La gente queda sorprendida, ¿no? Le ha gustado. Claro. Igual hay... Yo no te digo que todo sea perfecto, ¿cierto? Hay cosas, de pronto hay unas debilidades, pero qué maravilloso es que, podemos corregir esas debilidades y que todo se habla y que hay una buena comunicación entre las personas que llegan y nosotros, porque se les pregunta cómo les ha parecido todo y les pedimos sinceridad, porque a veces a la gente no le gusta decirlo, pero le pedimos sinceridad, nunca en un papel, frente a frente, las cosas se hablan de frente, entonces es bien pincheo. Me parece extraordinario, Marisela. Cuando hablamos del corte, hablamos de tu futuro y del futuro del hotel. Ahora volvemos. Muchas gracias. 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 Gracias.